Hola chicos, en este tema vamos a estudiar el sistema métrico decimal y el cambio de unidades de medida, en concreto las de longitud, las de masa y las de capacidad. ¿Estáis preparados? ¡Al lío! Me presento al pollo pin pollo. Tal vez no hayas oído hablar de él, pero gracias a las medidas podemos saber muchas cosas. Por ejemplo, cuánto pesa, cuánto mide, cuánta leche bebe al día, a qué velocidad le persigue la policía, qué temperatura alcanza cuando se enfada o el tiempo que tarda en ganar a Alberto el de Educación Física. Sin embargo, hay otras cosas del pollo pin pollo que no podemos medir. Por ejemplo, lo bien que canta, las ganas que tienen sus hermanitos de nacer, lo bien que cae a los alumnos de quinto... Las propiedades que se pueden medir se llaman magnitudes. Entonces, ¿qué es medir? Medir es igual a comparar. Si queremos saber cuánto mide el pollo pin pollo, podemos mirar cuántas manos se necesitan para igualar su longitud, en este caso, cinco manos. El problema es que no todas las manos son iguales y la medida no es igual para todos. Por lo tanto, para que todos tengamos la misma medida, se utiliza una medida de longitud estándar que se llamará metro. El metro es muy útil, por ejemplo, para medir el pasillo de tu casa, el estadio de fútbol del Santoña o el patio del colegio. Sin embargo, es menos cómodo para medir longitudes más largas, como la distancia de la heredosa Antoña o el tamaño de vuestra tablet. Por eso, se inventaron los múltiplos y submúltiplos del metro. Por encima del metro está el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, y por debajo el decímetro, centímetro y milímetro. Como se trata de un sistema métrico decimal, cada unidad será diez veces más pequeña o diez veces más grande que la anterior. Para ello, multiplicaremos por diez o dividiremos entre diez, para pasar de una unidad a otra. ¡Eso es todo, amigos!